El día de hoy vamos a platicar el tema del modelo relacional. El modelo de entidad de relación que ya platicamos y que hemos visto en base a las entidades, los atributos y las relaciones que existen entre ellas. Tenemos también el modelo relacional que es el que nosotros vamos a estar utilizando y en forma para convertirlo ya a una base de datos en un gestor de base de datos. Ejemplos de gestores de base de datos que tenemos aquí. Y MySQL. ¿Todos han escuchado de MySQL? Sí. Correcto. MySQL es una base de datos de tipo relacional, en el cual es un software libre en su versión educativa. Se puede pagar una licencia si se desea para poder hacer aplicaciones comerciales si sean necesarias. Bueno, MySQL es un ejemplo. Tenemos otros ejemplos como por ejemplo Firebit, que es una base de datos relacional muy utilizada aquí en la zona también. Muchas empresas le gustan. Obviamente tenemos SQL Server de Microsoft, que también es una base de datos relacional del fabricante. También tenemos otras bases de datos como por ejemplo Oracle, que es la base de datos más importante a nivel mundial hoy por hoy, de tipo comercial. Adicionalmente a esto, tenemos un competidor de Oracle, que es de tipo libre, que se llama PostgreSQL, que tiene casi casi todas las características de Oracle, con la diferencia de que es libre totalmente. ¿Qué se llama? PostgreSQL. Muy bien. Continuemos con la parte del modelo relacional. En el modelo relacional, muchachos, lo que se hace es, a partir de un modelo, entidad relación que ustedes ya tengan definido, por ejemplo, tenemos un alumno que es una entidad, que tiene los atributos, el ID del alumno, su matrícula, el nombre completo del alumno, la fecha de nacimiento, CUR, teléfono, correo electrónico, etc. Tiene varios atributos. La idea del modelo relacional es convertir estos atributos, que están hechos en bolitas, en el día normal, entidad relación, para convertirlos a un modelo de tabla. ¿Sí? En este caso, la tabla recibe su nombre, a partir de la entidad que estamos nosotros trabajando, en nuestra tabla se le llamaría alumno. ¿Sí? Y los atributos del alumno, se convierten en campos dentro de esa tabla, campos que aparecen encabezados en la parte de arriba, acá le están de una hoja de exceso, en la parte de arriba ponen ID del alumno, en la parte de arriba ponen nombre del alumno, dirección, teléfono, correo electrónico, etc. Y hacia abajo, cada renglón de la tabla, se le denomina registro. ¿Sí? Y el registro, es lo que nos interesa a nosotros en base a los datos, porque es lo que nos tiene la información verdadera. En el registro va a aparecer, ID del alumno, 55, nombre, Emanuel Castillo, dirección, fulana de tal, teléfono, fulana de tal, correo electrónico, cur, tal, matrícula de alumno, tal, toda la información aparece ahí, y es lo que nos interesa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita, haciendo una pequeña pausa de este video.